¡Suscríbete al canal! 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 Si no me hubiera dado uno, si te lo cuentan, pero le dio dos No, todos se los dominan, la sculdero No, me disparo a otro lado, ¿eh? Ay, pendejo se ha dicho ¿Qué tal? La madre, no llegó Y el poder también llegó a reventar Está solito De frente Al ángulo Ay, esta vez le quitaron la asistencia, puta madre Así se gana, mojito Que pedo Que pedo ¡Ay, me la jodió! ¡A la B, que vienes! Esa sí le ganaron, total. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para ver más videos como este! ¡Nos vemos hasta la próxima y felices juegos!